El día de hoy también me llena de emoción concluir una serie de conversatorios que en lo personal me han nutrido bastante. Los expositores que estuvieron invitados a estos cuatro bloques son lo mejor que tiene Nuevo León. Y lo que hemos logrado, siéntanse muy orgullosos de que viene la mejor constitución de México. Y Nuevo León de nuevo pondrá el ejemplo. Hoy tenemos la oportunidad de oro de plasmar desde la nueva Constitución de Nuevo León un nuevo modelo municipal, un nuevo modelo de coordinación metropolitana y un nuevo modelo de dejar bien claras las atribuciones para luego podernos coordinarnos muy bien quién le toca a cada quien, cómo y con qué dinero. Este cuarto foro es uno de los más importantes dentro del proceso de debate del nuevo texto de la Constitución. Nuevo León, con sus características, tiene una configuración de una ciudad-estado y por eso generar las reglas de operación, las reglas de convivencia, las reglas de resolución, de todo lo que tiene que ver con los conflictos que se dan en la zona metropolitana, pues es muy valioso para poderlos integrar y que estén institucionalizados en la Constitución. Y eso creo que ha sido uno de los retos más importantes de este conversatorio. Nuevo León debe ser el ejemplo. Yo pondré todo de mi parte para que realmente la primera semana de agosto, Pedro y el Comité de Acompañamiento le lleven al Congreso el documento sugerido a la soberanía de legislatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!